Muy buenas tardes, es sábado de los Radiotubers 1040, hemos preparado para ti un programa especial sobre robótica. Quédate con nosotros y aprende más al respecto. ¿Dónde nació? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuáles son los inventos de robótica en este 2017? ¿Existe una amenaza para el mundo como lo hemos visto en las películas? Hoy vamos a platicar de esto, así que quédate con nosotros. Comenzamos Radiotubers 1040. Este programa es viral. A partir de este momento, somos Tendencia. Escúchanos y expande tus conocimientos en materia tecnológica. Actualízate en redes sociales, aplicaciones, fotografía y video, robótica y música. Quedan con ustedes los Radiotubers 1040. Iniciamos una aventura más de Radiotubers 1040. Ya estamos listos todo el equipo. Hemos preparado este especial de robótica para ti. Y, bueno, saludamos al Mero Mero, que todas las semanas nos ayuda con nuestro programa, con nuestras producciones y que además está en el control operativo. Que nunca lo saludamos, David Villaseñor. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y ya estamos listos todos, todo el equipo. Primero, hoy vamos a empezar por los caballeros. Le doy la bienvenida a Pepe Aldape. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Angie? Muy buenas tardes. Feliz y contento de estar nuevamente acá en Radiotubers 1040. Y, pues, vamos a presentar también ahora a las chicas. Caro, ¿cómo estás? Hola, Pepe. Muy emocionada de estar aquí para hablar de robótica. ¿Y tú, Alison? Ah, pues, también aquí con todos los conocimientos para todos ustedes respecto a robótica. Tenemos mucho que platicar al respecto. Y, bueno, también esta semana, si nos acompaña, le doy la bienvenida, como por parte del equipo de Radio Mujer, está con nosotros. Abraham. Él es Abraham. Gracias, Angie. Gracias, compañeros. Y como un sábado más, pues, ya estamos aquí listos con toda la información de tecnología que esperemos que sea de su agrado hoy con el tema de la robótica. Cuando nos preguntamos qué es la robótica, porque hay que empezar desde el principio, pudiéramos discutir en esta mesa qué es la robótica. Pero, ¿qué les parece si escuchamos algo sobre la historia? Y ahorita platicamos. Abraham nos preparó algo al respecto. Vamos a escucharlo. Al escuchar sonidos como estos, seguramente vienen a tu mente imágenes de grandes e imponentes máquinas, tales como Transformers, Voltron o Mazinger Z. Algunas otras tiernas y dulces, como Arturito, de las Guerras de las Galaxias, o la famosa Robotina, de los Supersónicos. Pero la realidad es que la tecnología y la robótica han estado presentes en nuestras vidas desde el principio de la historia. La historia de la tecnología está formada por tres periodos principales, la era agrícola, la era industrial y la era de la información. En la era agrícola, cuya tecnología era muy primitiva, estaba formada por herramientas muy simples que, sin embargo, eran lo último en la tecnología. Y todo el trabajo se hacía mediante la fuerza de los hombres y de los animales. A mediados del siglo XVIII, los molinos de agua, la máquina de vapor y otros transformadores de la energía, reemplazaron la fuerza humana y animal como fuente principal de energía. Las nuevas máquinas de fabricación impulsaron el crecimiento de la industria y mucha gente pasó a estar empleada en las nuevas fábricas como trabajadores. Los bienes se producían más rápidamente y mejor que antes. La calidad de vida aumentó. Los cambios se dieron tan deprisa que a este periodo se le conoce como revolución industrial. Ya para la mitad del siglo XX, surgen las industrias basadas en la ciencia, las mejoras tecnológicas en la electrónica hicieron posible el ordenador. Este constituye el desarrollo más importante. El ordenador revolucionó el modo de procesar y comunicar la información. A esta nueva era se le conoce como la era de la información o postindustrial. La tecnología de la información tiene un gran impacto en la sociedad. Ordenadores, fibra óptica, radio, televisión y satélites de comunicación son solo ejemplos de dispositivos que tienen un enorme efecto sobre nuestra vida y economía. Un gran porcentaje de empleos requiere trabajadores informáticos y cada vez menos se necesitan trabajadores de producción. Aunque los robots ocasionen cierto desempleo, también crean puestos de trabajo, técnicos, comerciales, ingenieros, programadores, etc. Los países que usan eficazmente los robots en sus industrias tendrán una ventaja económica en el mercado mundial. La introducción de los microprocesadores desde los años 70 ha hecho posible que la tecnología, los robots hayan sufrido grandes avances. Los modernos ordenadores han ofrecido un cerebro a los músculos de los robots mecánicos. Ha sido esta fusión electrónica y mecánica que ha hecho posible al moderno robot. Los japoneses han acuñado el término mecatrónica para describir dicha fusión. En el año de 1980 fue llamado el primer año de la era robótica porque la producción de robots industriales aumentó en un 80% con respecto a años anteriores. Los cambios en la robótica se suceden tan deprisa que ya han pasado de unos robots relativamente primitivos a principios de los 70 a una segunda generación. La primera generación de robots era reprogramable de tipo brazo, dispositivos manipuladores que solo podían memorizar movimientos repetitivos, asistidos por sensores internos que les ayudaban a realizar sus movimientos con precisión. La segunda generación de robots entra en escena a finales de los años 70. Ahora ya tenían movimientos y sensores externos, tacto y visión por lo general que le daban al robot información, realimentación del mundo exterior. Estos robots pueden hacer elecciones limitadas o tomar decisiones y reaccionar ante el entorno de trabajo. Se les conoce como robots adaptativos. La tercera generación está surgiendo en estos años en plan la inteligencia artificial y hacen uso de los ordenadores tan avanzados de los que se puede disponer en la actualidad. Estos ordenadores no solo trabajan con números sino que también trabajan con los propios programas, hacen razonamientos lógicos y aprenden. La inteligencia artificial permite a los ordenadores resolver problemas inteligentemente e interpretar información compleja procedente de avanzados sensores. Durante años, los robots han sido considerados útiles solo si se empleaban como manipuladores industriales. Recientemente han irrumpido varios roles nuevos para los robots. A diferencia de los tradicionales robots fijos de manipulación y fabricación, estos nuevos robots móviles pueden realizar tareas en un gran número de entornos distintos. A estos robots no industriales se les conoce como robots de servicio. Los robots de servicio proporcionan muchas funciones de utilidad. Se emplean para el ocio, la educación, fines de bienestar personal y social. Por ejemplo, hoy día hay prototipos que recorren los pasillos de los hospitales y las cárceles para servir alimentos. Otros navegan en oficinas para repartir el correo a los empleados. Los robots de servicio son idealmente adecuados en trabajo y áreas demasiado peligrosas para la vida humana y para explorar lugares anteriormente prohibidos para los seres humanos. Ha probado ser valiosos en situaciones de alto riesgo, como en la desactivación de bombas y entornos contaminados por radioactividad. Así que en base a lo que ya hemos escuchado, posiblemente un día no muy lejano, podamos encontrarnos frente a un Robocop que se encargue de la seguridad de la colonia donde vivimos. Para Radiotubers 1040, Abraham Mendoza Hernández. Pues ahí tenemos esta información que nos preparó Abraham. Qué interesante, ¿no? Descubrir los inicios de la robótica. ¿Qué opinas, Caro, al respecto? A mí que me encanta la historia, se me hizo muy completa. Me llamaron mucho el punto de la revolución industrial porque me acordé como la reina Victoria hizo una gran exhibición para empezar a hablar sobre los nuevos inventos. Y bueno, pues no sé ustedes, pero también me impacta cómo ha evolucionado la humanidad desde los inicios con la tecnología que era prácticamente con piedras ahorita. Hay mucho miedo a la robótica y vamos a platicar de eso, pero las películas tienen mucho la culpa. Vamos a platicar al regreso de la pausa. Quédate con nosotros y comunícate a 3122-1190-3647-1883. Escuchas Radiotubers 1040. La tecnología es mejor cuando reúne a la gente. Únete a los Radiotubers 1040 en Radio Mujer. Regresamos ya a Radiotubers 1040. Y bueno, ya en el bloque pasado les dimos una introducción de la robótica. Abraham nos preparó una interesante cápsula y bueno, pues sigamos comentando al respecto. ¿Qué nos puedes decir, Alison? Pues la revolución industrial marcó un gran apauta para que todo esto fuera nuevo. Y pues mucha gente le daba mucho miedo el saber de que iba a perder su empleo porque los robots iban a estar quitándoles su trabajo. Sin embargo, pues creo que esto no se dio tanto como ellos lo creían. Sin embargo, pues hoy en día es muy importante que las nuevas generaciones tomen en cuenta que pues esto es el futuro. Y que en vez de estudiar alguna carrera, creo que la robótica es la mejor opción. Y desde cuándo tenemos miedo a que un robot nos supla o que nos mate, ¿no? Es como mucha la fantasía del ser humano. Y hay una novela hermosa. Sí, precisamente antes de continuar, pues tenemos para regalar esta novela de Frankenstein de la autora Mary Shelley. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Bueno, para que se comuniquen con nosotros, lo estaremos regalando vía WhatsApp, que es el 3310190712. La verdad les conviene mucho leer ese libro porque es de los primeros que hablan sobre cómo el hombre puede jugar con las máquinas y están poniendo en riesgo no a la humanidad. Una de las cosas que mencionaba Abraham en esta investigación, pues hablaba del ensamble de productos, de aparatos que hoy en día no serían realidad sin la intervención de las máquinas, de la mecatrónica, de la robótica en sí, ¿no? Porque hoy tenemos robots que nos asisten en tareas básicas. Y bueno, yo creo que podemos llamarle robot a cualquier aparato que nos asista en mejorar una función, ¿no? Ya sea de producción. Imagínate para la agricultura lo maravilloso que es un robot, ¿no? Sí, sí, como lo escuchábamos en la cápsula, Angie. Pues desde el principio los robots han estado en la vida de los humanos, ¿no? Como acabas de mencionar, para una persona que trabaja en el campo, por ejemplo, tener un tractor, para eso ya es un robot que les ayuda a asistir con su tarea, ¿no? Sí, claro, porque imagínense, si todo se ensamblara a mano una producción de automóviles, se tardaría muchísimo y, o los refrescos, por ejemplo, ¿no? Que también se llenan y esto genera pérdidas, tendrías que contratar más gente y hay pérdidas porque no se produce la misma cantidad si se hace de manera manual y, bueno, ya salen producciones enormes. Aunque quizá podría ser una desventaja, ¿no? En un momento dado porque también se elimina la mano de obra o la mayor mano de obra que son sustituidas por las máquinas. Es que este es un miedo muy primitivo, le voy a decir, porque desde la revolución industrial, pues claro que se perdieron muchos empleos, claro que se perdieron en aquel entonces, pero sin embargo, creo que el ser humano se tiene que ir renovando, ¿no? En este caso a lo mejor ya no hay la misma cantidad de empleados, sin embargo, los que están, pues son especialistas porque no es nada fácil manejar una máquina, un robot de esta naturaleza. Por ejemplo, uno de ensamble de autos debe ser complicado, ¿no? El tema de estar manejando esto. Y aparte mejora la producción y que salen las cosas mucho mejor que si fuera de mano de obra. No, incluso también como escuchamos en la cápsula, ese es un miedo que posiblemente, pues sea simplemente eso, un miedo, ¿no? Porque actualmente no existen los robots tipo androide como nos lo han presentado las películas que se manejen por sí solos. A final de cuentas, los robots o las máquinas que hoy tenemos para apoyo del ser humano necesitan ser programadas o manejadas hasta cierto punto por alguna persona, ¿no? No llegamos al grado de que nos dominen. Sí, yo creo que otra cosa de la robótica es que la verdad nos hace un poquito flojos porque pues ya nos tienen la vida resuelta, literal, hasta escribir una carta, pues ya todo es por medio de tecnología y robots. Sí, ya se ha vuelto todo tan mecánico, inclusive ya, no sé, podríamos decir que los hornos de microondas que tenemos en nuestros hogares, pues tienen que ver, ¿no? Con la robótica, o sea, ya no tenemos que ir a calentar a la estufa porque prácticamente vamos ahí al horno y en cuestión de dos, tres minutos, pues ya la comida está prácticamente caliente. ¿Cuáles son los inventos y cuáles son las aportaciones de la robótica para este 2017? ¿Les parece si vamos a escuchar qué nos aportó este año? Y además, pues tenemos un montón de cosas que se suman a nuestra vida. ¿Nos adaptamos? ¿Somos capaces de adaptarnos? Bueno, vamos a escuchar este reportaje que nos preparó Caro Herrera. Vamos a escuchar. Sin duda, los seres humanos han evolucionado de manera considerable con el paso de los siglos, y este desarrollo se puede ver claramente en los avances en la robótica. Para comprobar esto, les vamos a compartir cómo se ha desarrollado esta área en el que va de 2017. Desde robots que pueden agarrar y tirar objetos de manera autónoma, a robots que pueden realizar una colonoscopía, también podemos ver drones que mantienen una toma mientras flotan en el aire. Hay robots que pueden enseñarles a otros cómo realizar alguna actividad, y existen otros que pueden utilizarse como mano de obra en los campos, ya que a diferencia de los recolectores de carne y hueso, estos no se cansan o necesitan descansos. Un caso curioso puede ser el de unos robots acuáticos que van en búsqueda de especies de peces invasivos para cazarlos, ya que estos se multiplican por la falta de depredadores naturales. O también está el ejemplo de UPS, la empresa de paquetería. Esta ya utiliza drones para entregar algunos de sus envíos. Otro caso es el de los robots cuchara, que prácticamente no te permiten tirar tu comida, ya que están diseñados para prevenir ese estilo de incidentes. Y mientras abordamos el tema de la comida, queremos comentarles sobre unas sillas que se colocan afuera de los restaurantes, para que la gente en lista de espera pase el tiempo. Lo curioso es que estas sillas se mueven solas para que los clientes no tengan que caminar mientras la fila se va cortando. Básicamente la silla te lleva hasta la puerta del restaurante antes de regresar al final de la fila. ¿Qué piensan de estos avances en la robótica de 2017? ¿Qué les gustaría que se inventara en un futuro cercano? Y también, ¿creen que la humanidad está jugando con fuego al crear tantos robots, ya que estos podrían reemplazarnos con ayuda de la inteligencia artificial? Para Rayotubers 1040, Caro Herrera. Pues me quedo con varios de los inventos, ¿no? Me encantó el tema de los robots acuáticos porque sin duda el ser humano ha sido tan tonto, tan descuidado en interferir en la cadena alimenticia, que obviamente hay especies que se están reproduciendo muchísimo y están acabando con la naturaleza. Es un error humano, pero con ayuda de los robots acuáticos pues podemos mejorar esto, ¿no? Sí, exactamente, y siempre se habla de cómo el ser humano está perjudicando a la naturaleza y a los animales, pero pues también que se promueva que hay este tipo de avances en la tecnología y en los robots para cuidar el medio ambiente. Ah, bueno, pero eso de la silla que comentabas me recordó a los supersónicos, a ver el equipo de los chavos rucos, que era cuando llegaba. ¡Ese yo sí lo dijo! Sí, no, eso está sensacional. Ahora ya solo falta, al menos como comentaba Carita en la cápsula, ¿qué más quieres que se invente? A lo mejor una calle de esas en las que te paras y te transporta, ¿no? Como lo hacían los mismos supersónicos. Sí, o los autos que ya llegan solitos a través de Google Maps, únicamente ponen la dirección. Y yo creo que cuando esto ya sea una realidad en las ciudades, quiero pensar que los accidentes van a disminuir muchísimo, porque tú te vas a subir, ahora sí puedes ir en el celular concentrado al 100% y va a llegar solito con que tú le pongas la dirección. Pero esperemos que de granada no se apaguen, porque si no, imagínense, ya no vamos a poder depender de nuestras propias habilidades de tan cómodos que estamos. Supongo que sí. Se han hecho pruebas ya también de algunas marcas de autos y, bueno, no han salido del todo bien, pero se han hecho grandes avances. Sí, de hecho en Dubái acaban de hacer algunas pruebas con autos autónomos que son como helicópteros y entonces que te dejan en una distancia considerable, no muy larga. Sin embargo, esta prueba se realizó con mucho éxito y pues Dubái va a la vanguardia. Sí, Dubái además que es una gran ciudad. Entonces, respecto a lo que mencionabas, Pepe, sí hay pruebas, este sistema ya funciona, pero te voy a decir cuál es el impedimento, los hackers. Porque qué tal si tú, no sé, tienes o la gente cree que tienes dinero y a algún hacker se le ocurre llevarte no a tu destino, sino a tu casa, ¿no? Yo voy muy campante, así a una fiesta en mi auto autólogo y de repente, no sé, me secuestran y me llevan a otra parte. Ese es el punto y ese es en donde la gente todavía, por eso no se han lanzado y como mencionaba Alison, pues sí, Dubái va muy a la vanguardia y, bueno, Dubái justamente es un lugar en donde se puede secuestrar mucha gente, ¿no? Me llevan un documental de las Islas Filipinas en donde, bueno, el secuestro era cosa de todos los días. Imagínate lo que es para una ciudad como esta, que además secuestran extranjeros. Me tocó ver un episodio de preso en el extranjero, no sé si han visto ese programa que es muy bueno. Y hablaba de eso, cómo están a la espera de los extranjeros y ya están en complot con el taxista y ya saben en qué ruta te van a boicotear. O sea, imagínate si el auto es independiente, pues obviamente esto es una cuestión que todavía tienen mucho que trabajar al respecto. Ok, entonces aprendemos de esto que ya no hay que ir de viaje. No, no, no. Por lo menos no a Filipinas. No, bueno, es este, yo creo que fue, han sido episodios muy tristes, pero pues obviamente la seguridad también va de la mano de la robótica. Porque, a ver, hablemos, si tanto ha aportado la robótica al mundo, ¿por qué no lo hacen en temas de seguridad? Y creo que sí ha estado trabajando mucho en eso y hay, todavía la delincuencia está un paso adelante y hay mucho que hacer al respecto. Bueno, pero no todo es malo también en la tecnología, ¿no? Como ya vimos, como escuchamos en la cápsula de Carito, pues también tiene su lado positivo, sobre todo en el área de los comercios de comida, ¿no? Y hay grandes empresas como aquellas de las pizzas de cuadritos de, bueno, las Domino's Pizza, ¿no? Que ya en varias partes del mundo se dedican a repartir sus productos a través de drones. Y eso pues ha facilitado los tiempos de entrega y la satisfacción del cliente. Sí, sí, los drones han sido muy, yo creo que muy aceptados, todos queremos tener un drone, pero no nada más que, imagínense lo que sería tener un drone que sustituya las labores que tú tienes que hacer, ¿no? De ir al mercado, de cosas así de la vida diaria, o que lleve a pasar al perro, que ya existen también. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso vamos a platicar de el cine y la robótica. ¿Cuáles son los robots que más recuerdas, que son clásicos y que los queremos muchísimo? Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a Radiotubers 1040. Aprendamos a utilizar la tecnología para usarla en cosas positivas. Sigue a los Radiotubers 1040 en Radio Mujer. Continuamos. Regresamos ya a Radiotubers 1040. Y bueno, si nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de la robótica, un tema muy interesante. Y estamos regalando un libro, una novela de Frankenstein, Frankenstein de la... Autora Mary Shelley. Está muy bueno y tiene que ver mucho con el tema. Y ahorita estábamos diciendo sobre qué tipo, o sea, hablar de películas y de la robótica. Hay películas de Frankenstein, entonces vamos como a entrar ya en el tema. ¿Ustedes, algún personaje robótico famoso en cine? Ay, a mí me encanta, ¿sabes cuál? Estoy enamorada de Arturito y de Citripio. Para quienes vieron la trilogía de la Guerra de las Galaxias, yo creo que se robaron los corazones de muchísimas personas. Y bueno, si hablamos de las caricaturas, pues también, ¿quién no se acuerda de Robotina, no? Que era todo un clásico. Yo siempre quise que Robotina me ayudara a reer o a trapear o algo. ¿Sabes qué? En los supersónicos había algo, no sé si se acuerdan, chicas, que cuando las protagonistas iban a salir, tenían una máquina que las peinaba y que las maquillaba, que eran como un robot que en tres segundos les hacía el maquillaje perfecto. Pero eso creo que todavía nos hace falta, ¿no? Sueño con eso. Sí, por favor, porque la verdad, el maquillarnos nos toma mucho tiempo. O recuerdo en un episodio de Los Simpsons donde Homero inventó una pistola que te maquillaba y te dejaba como payaso. No sé si se acuerdan, pero esos no queremos, queremos que nos dejen chidos. Bueno, hay que afinar un poquito el tema de Homero, pero la verdad es que hay mucha fantasía en torno a esto. O me acuerdo de una película quien no ha llorado, también no han sentido el nudo de la garganta, por ejemplo, con inteligencia artificial. No sé si la vieron. Bueno, se trata, bueno, no les voy a contar la historia, pero habla precisamente como un robot se encariña con un humano y que llega a obsesionarse, de manera que lo tienen que abandonar. No, yo vi con una que es con Robin Williams, que nada más, se me fue el nombre, pero... ¿Yo robot? No, no, no. No, no, yo robot es con Will Smith. No, es de los noventas y él es un robot, pero con el paso del tiempo se va, se quiere convertir en un humano. Es con Robin Williams. Sí, con Robin Williams. Ay, pero bueno, eso está muy buena. No me acuerdo, lo siento, o sea, mucho que lo la vi. Ah, pues ahorita se nos va a venir a la mente, pero ¿qué les parece si escuchamos esta cápsula que nos preparó Pepe Aldape? Y ahorita lo comentamos, es que hay muchas películas, este tema da para mucho. Vamos a escuchar a Pepe. Ya nos hemos adentrado un poco en el mundo de la robótica y cómo ésta ha facilitado con su estudio grandes avances al desarrollo de la humanidad. Está tan palpable en nuestro mundo que en ocasiones pasa inadvertida ante nuestros ojos, pero... ¿Qué pasa cuando miramos al televisor o vamos al cine a ver una película de ciencia ficción? Ya recordaste, ¿verdad? También aquí, sobre todo en la pantalla grande, encontramos a este universo increíble de la robótica. Desde que la ingeniería comenzó a interesarse en la creación de robots en la década de los sesentas, la industria cinematográfica no tardó en incorporar a sus producciones este elemento para generar temáticas fuera de la realidad. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si el primero en aprovechar esta gran oportunidad fue Stanley Kubrick con 2001, una odisea en el espacio allá en el año de 1968, abordando temas como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. Sin duda alguna, una película catalogada por los más fervientes cinéfilos como de culto por la propuesta que se presentó en ese entonces. Y de ahí, el resto es historia. No podemos deslindar el avance de la robótica sin la evolución del séptimo arte, pues gracias a su conjunción se dio el nombre al género de ciencia ficción como tal. Películas como La Guerra de las Galaxias, Inteligencia Artificial, Robocop, Terminator, Volver al Futuro y Yo Robot, son solo algunas de las muestras que nos llevan con sus tramas a otras realidades, atmósferas que quizá nunca vamos a encontrar o que tal vez no estemos muy lejos de vivirlas con la aceleración día a día de la ciencia y la tecnología. Y es que, además de que la robótica visualmente permite generar este tipo de historias increíbles, técnicamente su desarrollo ha permitido la creación de softwares que facilitan aún más la mano de obra a la hora de realizar un rodaje con la animatrónica. Sí, la animatrónica. Suena un poco complejo, pero no es más que la aplicación de la robótica real con el fin de construir máquinas articuladas que pueden servir como personajes en una película. Y como prueba de ello están las muestras de Jurassic Park. Pues quién iba a pensar que algún día tendríamos la oportunidad de volver a ver a esos enormes seres que habitaron el mundo antes que nosotros. En efecto, todo esto fue gracias a la animatrónica. Y no solo eso, también los equipos cinematográficos con los que se graba, es decir las cámaras, se han visto tocadas por el mundo de la robótica, permitiendo lograr escenas que antes quizá no se hubieran realizado si no se contaba con una cámara o un equipo tan sofisticado. Entonces, ¿qué no te resulte extraño? Máquinas que quieren dominar al mundo, androides con buenos sentimientos que quieren defendernos de los mutantes y extraterrestres o simplemente robots que quieren convivir y ser parte de nuestro entorno son hechos posibles gracias a la robótica para poder apreciarlos a través de la pantalla chica y el cine. ¿O será que esas historias irreales pronto se harán realidad? ¿Tú qué opinas? Para Radiotubers 1040, Pepe Aldape. Y aunque se ha fantaseado muchísimo con las historias de los robots en las películas, la verdad es que para las producciones actuales se valen mucho de la robótica para crear personajes, ¿no? También hemos visto muchísimas producciones recientemente en donde sus personajes son robots y se utilizan para escenas peligrosas, que antes era como muy falso, ¿no? Pero hoy ves, claro que en esa época no te parecía, hoy sí vuelves a ver, por ejemplo, Volver al Futuro, que era maravillosa en su época. Hoy le encuentras que dices, ay, ese tiburón se ve como muy falso. O sea, imagínate cómo se nos ha ido puliendo nuestro sentido de la vista. Lo exigente es que nos hemos vuelto justamente gracias a los avances tecnológicos. Pero en su época era guau y sigue siendo una gran película, además visionaria, ¿no? Porque vienen muchísimos inventos, ellos predijeron muchas cosas que actualmente están pasando. El cine es maravilloso por eso y siempre han ido de la mano. Y hablando del cine, pues también hay que recalcar que no solamente visualmente, en cuanto a efectos, en cuanto a personajes, está presente la robótica, ¿no? También hoy día podemos ver que las cámaras, micrófonos y muchos de los artefactos que se utilizan detrás de cámaras, pues hoy por hoy son robóticos y eso facilita la producción y, pues, las películas que hoy vemos, ¿no? Simplemente los drones, ¿no? Hacen tomas que jamás habíamos visto y justamente es algo de robótica. Alguna vez un profesor nos comentó que para las tomas aéreas se necesitaban, o se necesitaba la ayuda de helicópteros, pequeños helicópteros, para poder realizarlas. Si no, no se hubiera hecho posible, pues, llegar a hacer ese tipo de tomas aéreas. Y aparte con eso, este, se disminuyeron los costos de producción. Y en las ediciones también, o para efectos especiales, bueno, enamorados de la robótica. Pero acuérdense cómo iniciaron las películas. Hablábamos ahorita, mientras escuchábamos a Pepe, de la película Metrópoli. Una película que es un clásico, que precisamente toca este tema de la robótica. ¿Lo vieron? ¿Vieron Metrópoli? ¿Se acuerdan de algo de Metrópoli? La verdad, yo no la vi a pesar de que soy amante del cine de antes, pero porque no tenía como que mucho amor, entonces no se me antojó verla. Lo que pasa es que, les voy a decir, nacieron en una época en la que, bueno, pues, ustedes ya son, este, visuales, ya son, ya nacieron en la era de la tecnología. Dije, ok, confieso, yo recuerdo de niña que en mi casa había televisiones blanco y negro, supongo que eso ya no les tocó a ustedes. No, a mí sí, claro. Llegó a tocar las películas beta. Ah, bueno. Eso ya está más adelantado. Sí, bueno. Pero sí. Ya también está de bulbos. Imagínate, entonces, hoy ha cambiado todo muchísimo y les cuesta trabajo ver una película como Metrópoli, pero si la vemos, la volvemos a ver, que por cierto les comentaba, esta película la volvieron a sacar en los ochentas, un genio, no quiero decir su nombre, y digo genio entre comillas, este, decidió que por qué no darle, por qué no ponerle música de los ochentas, ya que era la era más evolucionada, entonces la musicalizó con temas de los ochentas, pero no solo eso, la pintó, es decir, echó a perder un clásico, echó a perder algo de historia, y por eso la vemos con tonos medio raros, ¿no? Entonces, bueno, cada loco con su tema y le pareció que había que darle un toque de modernidad a una película que hablaba de algo tan avanzado para su época, ¿no? Sí, de hecho, pues a mí me tocó verla en clase de cine cuando estaba en la universidad, y de hecho yo la vi amarilla la película, y sí fue como de, oh, este, en ese entonces pues era blanco y negro, porque es amarilla. Porque es amarilla, ¿no? Y este fue un suceso desastroso del cine. Y bueno, la película que hablabas era... La que les comentaba de Robbie Williams se llama El Hombre Bicentenario, espero que la hayan visto porque está muy padre, y si no, pues véanla, se las súper recomiendo, está muy bonita y emotiva. Oigan, y yo no soy experta en el tema de Transformers, pero me parece que también ahí habla un poquito al respecto, ¿no? Es que no solo el cine se adentró en el mundo de la robótica, sino también la televisión, o sea, originalmente Transformers, la película como tal surgió de la caricatura. Ajá, claro. ¿Quién nos recuerda a los Decepticons? Ah, sí, espérate. Bueno, si a esas vamos, los Power Rangers también usaban la robótica, ¿no? Sí, también. O hasta Doctor Who, pues un buen, la verdad. Pero clásicos en ese sentido, pues yo creo que Mazinger Z es el que se los lleva a todos, ¿no? Yo creo que sí, sin duda Mazinger Z. Y que, o sea, decías, ¿cómo que sale de una alberca? ¿Cómo que Koji maneja a semejante monstruo? Claro, es que la robótica antes era una fantasía y nos estamos acostumbrando, nos estamos familiarizando cada día más y lo estamos incluyendo. En los negocios también, ¿eh? En el tema de los negocios, hablábamos hace rato de las producciones grandes de ensamble de autos, pero ¿qué aportaría la robótica a tu negocio? Imagínate, alguien que se dedique a lo mejor a hacer películas de bodas de 15 años, o sea, un dron le da un plus, ¿no? Definitivamente. En el área que te encuentres siempre aporta algo. Y en unos momentos más vamos a platicar sobre qué pasó con México, porque se piensa que no estamos incursionando en este terreno, pero ¿será? ¿Será cierto? ¿O acaso será que nuevas generaciones estarán aportando y nos estarán diciendo, sabes que México está también a la vanguardia? Vamos a hacer una pausa, pero antes les comento, tenemos un regalo, ¿verdad, Carito? Así es, el libro de Frankenstein de Mary Shelley está muy bueno, por favor, llámenos para que se lo regalemos. Ella sí lo pronuncia ahí. Regresamos. La tecnología y las redes sociales le han traído poder a la gente. Empodérate con nosotros. Somos los Radiotubers 1040. Y estamos en Radio Mujer. Somos los Radiotubers 1040, mejor conocidos por David Villaseñor como los Teletubbies. Espero que no sea por nuestros cachetes. O por otras cosas que se pueden imaginar. Ya estamos de regreso y estamos cerrando este programa sobre robótica, pero yo creo que uno de los primeros robots o máquinas más importantes de la historia, de la literatura y también del cine, pues fue nada más y nada menos que este que nos va a presentar. Carito, nos va a presentar este libro que estamos regalando. Así es, nuevamente les digo que deberían de contactarnos para que se ganen el de Frankenstein de Mary Shelley. Esta chica escribió este libro cuando tenía 19 años, impactó a todo el mundo porque no es un libro que piensen que es Blondie, así no, 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 es todo un clásico muy bueno y pueden conseguirlo. Se los vamos a dar por vía WhatsApp, así que mándenos sus WhatsApp y vamos a anunciar al ganador por WhatsApp. Y bueno, el número es 331-019-0712, 331-019-0712 para que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos dos ejemplares y ya nada más les quedan algunos minutos para que se contacten. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos esta información que Alison Magdaleno nos hizo favor de preparar respecto a los premios a la robótica e ingenio mexicano? Vamos a escucharlo. Sin temor a equivocarnos, los robots pronto serán parte de nuestras vidas. Y México ha alcanzado importantes avances en materia de robótica, destacando en competencias internacionales. Y son varios los robots mexicanos que se ganaron el reconocimiento en el mundo. Uno de ellos es Sabina, una especie de robotina creada para cumplir tareas domésticas desarrollada por investigadores técnicos y estudiantes de la Coordinación de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. ZALOP-2TC, el robot arqueológico que ha revelado los misterios debajo de la serpiente emplomada en Tetihuacán. Y fue realizado por tres jóvenes ingenieros del Instituto Politécnico Nacional. Nautilus 4010, el robot multifunción capaz de superar obstáculos, bailar, recoger objetos, entre otras funciones. Desarrollado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Golem-3, es un robot de servicio orientado al lenguaje y la comunicación. Creado en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, con Inteligencia Artificial. Justina, un robot creado para identificar rostros, voces, objetos, así como también para cumplir con otras funciones que le permitan interactuar lo más naturalmente posible con los seres humanos, diseñado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Robot Rover, cuyo objetivo es encontrar y recolectar de forma autónoma y en campo desconocido, muestras para su posterior análisis tareas similares en las que realiza el Curiosity en el Planeta Rojo y fue creado por alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Además, mexicanos se han destacado en el mundo de la robótica, como Juan Alberto Guevara Jaramillo, egresado de la Facultad de Ciencias de Electrónica de la UAP, que debido a sus habilidades es candidato a astronauta en la Agencia Espacial Federal rusa, Así como empresas reconocidas, han apostado por el talento mexicano reclutando a varios ingenieros, expertos en robótica y equipos automatizados para la elaboración y el desarrollo de autos autónomos. Por lo que, aunque muchos crean que en México aún se encuentran pañales en la robótica, nuestro país cuenta con avances en esta materia de lo que lo mantienen a la vanguardia. Informo para Radiotubers 1040, Alison Magdaleno. ¿Con cuál de estos robots te quedas tú? Si tuvieras la posibilidad de llevarte uno a casa o a tu trabajo, ¿con cuál te quedabas? Yo creo que yo me quedo con Sabina, porque las tareas del hogar no soy muy diestra. También. Igual. Imagínate dejarla. Nos vemos al rato, Sabina, ¿eh? Lo de siempre, sí, lo de siempre. Porque además, el robot ya tiene un grado de exigencia. O sea, no se le va a pasar ni una basurita, va a dejar todo impecable. En serio. Y porque hay una máquina, déjenme decirles, no sé si la han visto, que se ha presentado también en ferias de tecnología, que es como una especie de barredora. ¿La han visto? Es, digamos que es como un platillo volador, pero doble, como si fuera una especie de galleta gigante. Tú la dejas en el piso y va barriendo solita, choca y en donde choca se regresa. Pero tiene un sistema que hace zigzag y te termina de barrer toda la casa. Ha sido un invento tan bonito que a los gatos les encanta. Hay muchos videos, los gatos lo aprueban. Hay un video muy bonito de los gatos que se suben a estas barredoras. Lo ven que se mueve, entonces el gato se sube y se está paseando todo el rato. Pero sí, definitivamente me quedo con Sabina. Y también este robot que ayuda a temas de arqueología. ¡Qué bien, ¿no? Sí, porque como es un pequeño robot, puede entrar a cosas donde no pueden entrar muchas cosas. Y así no destruye lo que es este templo mágico de Tetihuacán. Eso me recordó la escena del Titanic cuando se meten a buscar al inicio los restos del barco. Claro. O acuérdense de las películas del espacio. A mí uno de los miedos más grandes de mi vida es morir en el espacio. Que me manden a una misión a Marte y que no pueda volver. Y los robots son maravillosos. Ya no tendrían que usar a la ICANN y hacer uso de seres vivos. Ay, la ICANN, todavía siento tristeza. Para ir al espacio, pues los robots son una maravilla, ¿no? Angie, pero si te secuestra a un marciano y ya por algo te quedas allá. No, qué miedo. Te mueras de un infarto antes. De los marcianos. Qué miedo, no, no, no. Y todavía Marte, el planeta rojo, no, 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 no. Pero en serio, ¿han visto películas sobre el espacio? Acabo de ver una, no se me viene a la mente ahorita. Ah, creo que fue la de Alien, que dije, qué miedo, definitivamente. Yo vi la originaria y me encantó, pero ya las demás, la que acaba de salir, no. No, no te pierdes de gran cosa, sinceramente. Para muestra ahí está Star Wars, ¿no? Toda la saga que también incluye a la robótica en su temática. Es otro nivel completamente desde las naves, la manera de comunicarse. Sí, y no solamente por la tecnología que están mostrando los robots como R2-D2, sino también por la tecnología y los robots que impulsaron en el mundo del cine, porque ya se hizo muchísimo más moderno toda esa industria. Sí, pero imagínate que ahora que se hizo como una especie de continuación, qué bonito es que todavía veamos escenas de la película de los 70s y veamos las de hoy, y que realmente la de los 70s sí se ve vieja, pero no se ve tan vieja como la del planeta de los simios, por ejemplo, ¿no? Ay, sí, la original. Sí, está fuerte. Precisamente es eso la magia del cine, ¿no? Que crea realidades irreales de alguna manera. Digo, cuando fueron realizadas las películas en ese entonces, sí crearon un mundo, ¿no?, inimaginable que pues hoy día ya lo podemos visualizar. Sí, sin duda. Y que no sabemos qué tan alejados estemos de esa realidad. Eso me recordó a mi película favorita, que no es tanto de robótica, pero en lo que el viento se llevó crean un mundo imaginario con pinturas. Entonces, pues, no sé, se me hace muy bonito ver cómo hemos evolucionado. Es que acabas de dar a un punto importante. En la imaginación, en la imaginación es en donde nacieron todos estos robots, ¿no? Porque quienes empezaron a soñar con que era posible, empezaron imaginando, empezaron fantaseando al respecto. Y al final, pues, crearon maravillosos robots. C-Tripio, que también es muy querido. C-Tripio es un robot muy educado, muy diplomático, que también me gustaría incluir en mi vida. Imagínate todo el día con C-Tripio detrás, tomando nota, bueno, él con su buena memoria, o recordándote qué es lo que tienes que hacer, corrigiéndote cuando te equivocas, cuando la riegas. Además, te escuchas, un buen consejero. Sin duda, C-Tripio es como una fantasía de asistente, ¿no? Sí, es como el mejor mayordomo inglés que te puedes conseguir. Sí, sí, además me encanta su educación, sin duda uno de mis favoritos. Y bueno, pasando al mundo animal de películas también, recordemos a Jurassic Park también. Ah, sí es cierto, los robots de Jurassic Park impresionan y dan miedo. Exacto, ¿cuándo íbamos a imaginar que veríamos, al menos en la pantalla grande, a esos enormes dinosaurios, no? Sí, o no solo de Star Wars también y de Jurassic Park, los mismos creadores de Star Wars colaboraron con Frank Oz para hacer de qué películas como El Laberinto y El Cristal Encantado y hacían estos robots que eran como criaturas míticas, súper padres y todos empezaron, como decíamos, por la imaginación, no sé, me encantó. Y no se rían, pero en los Picapiedra, aunque nos hablaba de la edad de piedra, también había algunos avances, entre comillas, porque bueno, usaban a todo la edad de piedra, pero no me digan que no se acuerdan. ¿No te acuerdas tú, Abraham, por ejemplo, de los Picapiedra? Sí, sí, lo que primero se me viene a la mente cuando comentas esto es el marcianito verde que se me ve ahorita su nombre. Guasú, ¿no? Sí, era Guasú. Guasú, no, Guasú. Guasú, que era el que siempre estaba ahí como que molestando a Pedro Picapiedra, no, pero... Guasú era una especie de Guasú y Guasú, ¿no? Algo así. Pero sí, o el teléfono, ¿no? O los elefantes, bueno, no eran elefantes, eran mamuts que regaban las plantas, o sea, había muchísimas cosas, era muy creativa. Los elevadores que utilizaban los Picapiedra. Ay, de esos, no me acuerdo, a ver, ¿cuándo? Pues era un dinosaurio que era un cuello largo, que nada más era como resbaladilla y ya bajaban. No, y los que cortaban el pan o cosas así. El coche, todo. Era súper padre comprar los Picapiedras y los Supersónicos de chiquita, no sé. Sí, sí, sí. Cuando los dos estuvieron en la pantalla chica fue como épico. Incluso hay un capítulo muy divertido que no sé si lo llegaron a ver, que es cuando los Picapiedras, los Supersónicos viajan al pasado y se tapan con los Picapiedras. Sí, sí, sí. Sí, 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 justo lo que decía justamente. Es este, uno de los, pues, de los episodios, yo creo que era una fantasía para todos, ¿no? Verlos, pero hay muchas similitudes en ambas civilizaciones, ¿no? Que era servirse de cosas, o en este caso de objetos, que te simplificaran la vida. Porque la robótica al final es eso, nos quiere llevar a una mejor calidad de vida con menos esfuerzo y que nos sintamos quizás más aliviados en las tareas que tenemos que hacer. Hablando de objetos, yo todavía sigo esperando que se realice la hoverboard que salió en Volver al Futuro. Digo, a mí que me gusta andar en patineta. Yo quiero los tenis que se abrochan solos. Oh, es cierto. Yo quiero a Marty McFly. Ah, está bien. Bueno, pues yo quiero el DeLorean. Muchas gracias. En unos momentos más les damos los ganadones a través de WhatsApp. Gracias por habernos escuchado. El próximo sábado tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde. Nos despedimos todo el equipo digital de Promomedios. Hasta la próxima. Bye.